El próximo mes, del 13 al 17 de septiembre, vamos a estar recibiendo los grupos de Eslovenia, Isla Canaria, España, México y Paraguay. Y bueno, estamos trabajando, la parte mía específicamente es conseguir el alojamiento para los grupos. Ya tengo más de la mitad de hogares que se han ofrecido para recibir a los participantes, así que por ahí invitar a la gente que tenga ganas de tener en su casa a un joven, una joven, siempre son mayores de 15 años, que se comuniquen conmigo, con algunos chicos de la agrupación, pero en realidad la encargada de esta parte sería lo mío, así que se pueden comunicar conmigo y podemos hablar, charlar de qué se trata. El alojamiento es nada más que brindarle cariño, por supuesto, el espacio donde van a dormir, y el desayuno de todos los días. Seguramente el día 13, que es el día que llegan, van a estar almorzando con la familia para conocerse, y ya luego a la tarde comienzan las didácticas, por lo general en las escuelas que los reciben, me dan o almuerzo cena, así que la familia por ahí se tiene que preocupar de dar un desayuno y enseñarles dónde es el Salón Esperanza, donde allí se encuentran todos, ya para salir a hacer las didácticas. Disculpame, no me quedó claro cuántos días. Del 13 al 17 a las mañanas, porque los grupos llegan de Buenos Aires directamente a Crespo. El Festival Internacional comienza en Crespo, después se van a Santa Fe, y de Santa Fe, ahí ya toman los distintos lugares donde van a estar. ¿Cuántos chicos y chicas cómo van? ¿Se alojan por persona o por pareja o por grupo? ¿Cómo sería? Por si alguien quiere, a lo mejor, ¿tiene para dos personas o para tres? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Tienen dos, mandan dos chicas, dos varones. La familia me dice que lo que necesita tener en la casa y le mando dos varones o dos chicas o una chica o un chico. Eso se charla y vamos acomodando. Yo todavía no tengo un listado de los participantes y las edades, pero por lo general busco familias donde tengan adolescentes y mandarle chicos de la edad de los chicos para que entablen amistades y que esto quede para toda la vida. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Las edades son todas comprendidas entre cuánto? Sí. ¿Hay gente grande también para alojar? Sí, a veces viene gente grande, acompañando a los grupos. Por lo general los músicos son más grandes que los bailarines, pero por ahí hay familias que no les viene bien, que tengan un poco más de edad, así que... ¿El idioma es una traba o vienen todos preparados como para manejar el habla hispana o español? No, en realidad a las casas de familia va a ir Paraguay y estamos viendo si es México o es España, porque según quien llegue primero. Si llega a España y Paraguay para el 13, viene España y Paraguay a Crespo. Si llega a México, vendrá México y Paraguay. El habla es español. Sí, sí, sin duda es castellano. Bueno, ¿y qué otra colaboración estarían necesitando? Bueno, invitarlos porque vamos a estar haciendo desfiles el día viernes con los grupos que vienen el viernes y el día sábado con los grupos que van a estar el sábado a la noche. Que nos acompañen con lo que es el desfile y luego participar del Festival Internacional, que es un festival que ya es algo que ya se impuso en la ciudad, que la gente lo está esperando. Hay otros eventos anoche, sabemos que está también algo de la juventud, pero nuestro público es, por lo general, es público grande, así que estamos esperando a la familia que vengan a ver estos espectáculos que son realmente muy, muy bellos y donde los hombres y mujeres del mundo cantan y bailan por la paz. Bueno, la frase popular que ha acompañado siempre las ediciones de este festival y que por supuesto tienen justamente de todas las edades y grupos que van a ser posible que se pueda llevar acá una vez más. ¿Está prevista la didáctica también y todo ese tipo de cosas? Sí, ya se están trabajando con las escuelas, preguntando qué escuelas los van a recibir a los grupos y eso no me compete a mí, así que no te puedo hablar de cómo se están trabajando en eso. Yo estoy en la parte, en otros trabajos, así que cada uno tenemos nuestras responsabilidades dentro de la organización, entonces por ahí me gustaría que hables de eso con otras personas. Bueno, cuando quieras volvemos a ampliar este tema o a recordarlo. Los que deseen alojar, ¿con quién se contactan? Conmigo, ya sea aquí en mi casa, por el Facebook mío que es Mario Lanís Privado o también en el teléfono por la mañana estoy en 495036, 955036 o aquí en mi casa. Bueno, gracias Mari y de cerquita vamos a estar acompañándolos en todo esto. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de comunicarnos nuevamente con la gente y contarles que estamos trabajando en eso. Los chicos también están trabajando para el día 27, sábado 27, donde se va a hacer un espectáculo muy pero muy lindo, así que también estamos invitando a la gente que vengan a ver este otro espectáculo que se va a hacer anterior a lo que es el Festival Internacional. ¡Gracias!